¡No! ¡Ahora no! Un grito demasiado dramático quizás, ¿verdad, Gus? Pero, pero ¿cómo ha podido pasarme esto a mí? Toca algo triste, Gus. Algo muy triste. Un grito muy triste. Un grito muy triste. No. Se ha ido para siempre y no me queda nada más y nada menos que salir a buscarla, aunque sé que nunca la encontraré. ¡Venga! ¡Adelante! ¡Que pasen los personajes de mis pesadillas y de mis sueños! ¡Pasad! ¡Pasad! Un grito muy triste. Gracias por ver el video 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 Mi gato Rock 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. 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 Adios. Yeah yeah. Yeah yeah. Yeah. Yeah yeah. Oye Gus. ¿Te has dado cuenta de cuánta belleza? Mm? ¿No te da la impresión como... como que el tiempo... como que el tiempo se ha parado? ¿Amigo? ¿Sí? Perderás algo siempre en el camino. Ah, me gusta. Me gusta como lo dices. Y además te voy a contar una historia. Te voy a contar la historia de mi nombre artístico. Me has caído bien, Gus. Yo buscaba un nombre artístico como musicalidad. Sí, musicalidad. ¿Vale musicalidad? Toque americano, que esto siempre vende. Y cierto... Eso es. Y cierto toque flamenquillo. Con el flamenquillo te he pillado, ¿eh? Musicalidad, toque americano y toque flamenquillo. Mi nombre artístico. ¿Y sabes cuál tengo? Gus. Emilio JJ Sonson. Sonson, para que tú la bailes. Es Sonson, es para cantar a salviento. No me dirás que no tiene musicalidad, toque americano y cierto aire flamenquillo. Podéis aplaudir. Aplausos. Gracias. 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 Bueno, bueno. Sigue, sigue. Me gusta. Bueno, público, ya conocéis la desidia, el abandono del amor, la tristeza, porque te dejan, porque te dejan solo. Sí. Es como caer por un precipicio sin que tengas a nadie que te agarre la mano para evitarlo. Algo muy parecido vamos a ver ahora. Estad atentos, aquí y en vuestras casas, porque lo vais a sentir. ¿Por qué? No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y los sueños circo son. Muchísimas gracias. 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 Gracias.